bienvenido bienvenida a este gran evento lunar este eclipse de luna también conocido como luna de sangre tiene para ti un mensaje te brinda una gran transformación cambio en cuerpo y en alma este gran cambio es producido en forma de oleada para toda la humanidad es global e individual es momento de seguir adelante aún más más dentro de ti dejando atrás el pasado comenzar cosas nuevas que has dejado pendientes este portal se une con el portal 11 11 y es importante seguir conectando con tu interior para que te permita seguir fluyendo soltar todas aquellas resistencias del pasado que no te han permitido avanzar como tú deseas todo lo que no te ha funcionado es momento de cambiarlo por la verdad soltar la ilusión experimentar la verdad para que sigas avanzando y sintiendo esta sanación dentro de ti transformarte recreándote en una nueva vida transformar tu interior este evento te apoya profundamente para eliminar cualquier pensamiento negativo empezar a vaciar tu mente de todas esas creencias limitantes limpiar y soltar lo que no te sirve para implementar una nueva forma de pensamiento creer en conciencia elevada en conciencia elevada crear un nuevo mundo en tu mente nuevos aprendizajes un enfoque más claro sin tanta mente abre tu corazón te invito a conectar con tu corazón que hoy se visualiza con más amor con más paz con más claridad y mayor fuerza esta conexión te libera de todo conflicto de toda situación confusa te quiero mostrar algo más cierra tus ojos cierra tus ojos coloca tu cuerpo físico en una postura cómoda ya sea sentado o sentada acostado o acostada lo más importante es conectar con tu ser interior visualiza aquella situación que hoy te está generando movimiento en tu cabeza tal vez pueda ser una enfermedad un resentimiento un dolor físico un dolor en el corazón espiritual puede ser una persona o un familiar cualquier proceso que tengas hoy lo vas a liberar recuerda que nada de esto es verdadero vienes a sanar sí o sí estos momentos estos recuerdos y a ciertas personas sin miedo vas a conectar con ellos pero con un poder interior con tu poder superior y vas a hablar de alma a alma creando una nueva conexión una renovación en cada una de estas relaciones ya sea con una persona o con tu sentir respecto a ti a tu cuerpo a tus células vas a hablarles desde el amor y vas a conectar desde ese respeto honrando cada parte y a cada persona esta energía lunar viene a darte la fuerza a tu vida la fuerza a tu alma para que te expreses desde el amor vas a alinearte en este nuevo renacimiento interior respira profundamente sin prisa a tu ritmo si llega un pensamiento a ti vacíalo suéltalo vacía tu mente solo conviértete solo conviértete en el observador en la observadora de todo lo que viene a ti y comienza de nuevo observa y te darás cuenta que al conectar con este amor verdadero con este amor universal vas a poder observar a tus espejos y a ti mismo a ti misma con igualdad generando en ti compasión y el amor universal y el amor universal va a estar presente en todo momento captando junto con toda esta alineación planetaria en específico con urano estas frecuencias del universo es momento es momento de canalizar y sentir esta energía universal en ti y transmitir a todos los seres este amor urano te invito a entrar a tu subconsciente conscientemente conecta con esta energía respira de nuevo siente este barrido esta luz y energía que va vaciando y limpiando todas las larvas energéticas que son pensamientos que te han generado bloqueos y enfermedades dentro de ti en frente de ti hay alguien puedes reconocerlo puedes reconocerla tal vez es una persona o pueda ser una situación del pasado que te ha generado mucho dolor y sufrimiento tal vez pueda ser tu mamá tu papá tu hermano o tu hermana o incluso alguien con quien aún no sanas alguna situación en específico quien sea o lo que sea quien se haya hecho presente en este tu momento cualquier situación densa hoy dale la bienvenida y entrégala a esta energía de amor universal si sientes enojo dolor sufrimiento suéltalo es algo con lo que ya no debes cargar pues te has dado cuenta que esto solo te ha originado un estancamiento y es momento de perdonar de trascender todo acontecimiento del pasado doloroso recuerda que esto ha sido mucho ruido mental y solamente te ha ocasionado sufrimientos incluso hasta enfermedades físicas hoy te invito a que visualices a esa persona a esa situación a esos momentos y te observes en esa mirada fija que no requieren de palabras solamente de conexión en este plano en esta energía universal en la que estás trabajando en una frecuencia elevada no se requieren de palabras se requiere de una conexión álmica es momento de conectar desde este amor y desde el perdón este es un propósito superior para tu vida en conciencia con responsabilidad con mucho respeto para ti y para todos recuerda recuerda que lo que hay dentro de ti es lo que vas a vivir afuera por esa razón esta energía te está brindando el poder del desapego para reparar tu alma eres fuerte eres el co-creador la co-creadora para dar este salto cuántico avanza en este tu propósito de luz y de vida repite conmigo estoy preparado estoy preparada para soltar y perdonar todo lo que no me pertenece estoy en armonía ahora pues yo soy el todo y estoy envuelto envuelta en una llama violeta transmutadora que rigen las leyes del amor infinito hecho está hecho está hecho es despierta es momento de elegir y dar este salto cuántico hacia la voluntad de Dios que es tu voluntad pero en tu más alta versión del amor universal en este momento siente como llegan a ti estos seres que solamente hoy se comunican a través del amor y a través del perdón permite escucharlos y escúchate no te cierres trasciende todo recuerdo del pasado y hoy cierra estos capítulos para que puedan abrir y llegar otros nuevos vuelve a conectar con la llama violeta que es la encargada de liberar este poder curativo y sanador de toda esta energía dolorosa que antes habitaba en ti hoy recibes un regalo una nueva vida la liberación de tu alma anclada a tu luz con la luz de la vida misma con tu fuerza interior con la llama transmutadora conectando con tu sabiduría que te ayuda a fundir este nuevo sello personal de fuerza y amor dentro de ti una vez más te voy a pedir que hagas una respiración muy profunda inhala por tu nariz y exhala por tu boca sintiendo esta paz este amor este perdón dentro de ti comienza a mover tus manos tus pies y reconecta con este nuevo sello en tu corazón con tu nueva vida con tu nuevo yo amoroso amorosa con tu poder interior conectando con tus palabras y sensaciones fundadas en la confianza en la fe en el amor y en la verdad eres luz eres amor eres el espíritu que renace en esta nueva tierra con tu amor con tu amor con tu amor